Red Pagos te cuenta. Con mi Red Pagos podés hacer transacciones cuando y donde quieras pagando con la tarjeta mi dinero. Con mi Red Pagos podés pagar tus facturas, recargar tu celular, activar recordatorios de vencimientos, tener comprobantes digitales, agregar pagos al carrito y hacerlos todos juntos. Bajá mi Red Pagos desde Google Play o App Store. Red Pagos te cuenta. Con mi Red Pagos estamos más cerca de vos. Edgar Collazo recientemente fue nombrado como adcripto del Ministro de Transporte y Obras Públicas de nuestro país de alguna manera para estar más cerca de la gente y recoger inquietudes, planteamientos que luego llegan al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En las últimas horas, Collazo se hizo presente aquí en la ciudad de Tararilas, donde acompañado por el alcalde Dani Pérez y por el edil departamental del Partido Nacional, Freddy Antunes, estuvieron recorriendo y observando lo que es la ciclovía que se está construyendo paralelo al ingreso a la ciudad de Tararilas, proveniente de la Ruta Nacional Nº 1. En diálogo con nuestro noticiero Collazo, esto decía. Estamos en recorrida de algunas horas. Hemos tenido el honor de ser nombrados adscritos al Ministro con la idea de generar una cercanía con la gente, con la obra pública, con el Ministerio, con el pueblo. En este caso, estamos visitando esta senda peatonal tan requerida por los tararirenses, con el amigo acá, el alcalde, que ha hecho muchísima fuerza para que esto se concrete. Esta es una obra muy importante que se hace en colaboración con la Intendencia de Colonia. Y, bueno, es una de las tantas aportes que el Ministerio pretende hacer en áreas de su jurisdicción y en las áreas que se la requiera cuando la gente lo necesite. Así que, bueno, creemos que dentro de 15 o 20 días esta obra va a estar culminada si el tiempo nos lo permite. Y en conformidad con los vecinos, vamos a tratar de que quede una cosa bien hecha, prolija y utilizable para todos aquellos que la circulan y que salen a caminar y los que quieren llegar a la escuela. Así que, bueno, creo que es una obra importante que tiene todo el mérito del trabajo del señor alcalde que ha hecho todos los esfuerzos para que se concrete. Edgar, ¿son muchos los reclamos parecidos a este tipo de obras que hay en el Departamento de Colonia? Hay reclamos, hay reclamos. No tanto reclamos, son requerimientos, son aspiraciones que tiene la gente de mejorar, de darle seguridad a sus conciudadanos. Hoy por hoy la figura del alcalde está mucho más cerca de esas problemáticas y son los que nos arriman esos requerimientos. Y cuando el ministerio tiene que participar, lógicamente va a estar ahí. Dani Pérez, como alcalde, ¿recordamos cómo va a ser esta obra, esta ciclovía, que en pocos días, lo decía Collazo, va a quedar finalizada? Y esta ciclovía va a comenzar allá en la avenida Los Sauces. Yo le decía anteriormente y ayer le decía a los capataces acá del ministerio que nos va a traer otros deberes como la vereda desde avenida Los Sauces hasta la Petrobras para que la gente baje por una vereda y no baje por la ruta. Y bueno, y va a continuar hasta acá, hasta la escuelita, que son unos 2.000 metros del barrio Los Sauces hasta acá. Realmente hoy la hace mucha gente por arriba de la ruta. me han hecho llegar el agradecimiento de esta dicha obra. Uno pone un granito de arena como lo he dicho anteriormente, esto sale a través del Ministerio de Transporte de Obras Públicas y con el apoyo de la Intendencia en lo que es el balastro y los materiales, pero el riego sale desde el Ministerio para quedar asfaltado. Así que digo, realmente una linda obra donde también nos genera más deberes como iluminarla, vamos a tratar de capaz de invitar a alguna empresa privada para que nos den una mano en esos temas, pero bueno, plantaciones de árboles, bueno, viene mucho por delante para seguir embelleciendo Tararira y bueno, son cosas aparte de los reclamos que tenemos a diario y que reconocemos, a veces la gente hace en ese bitumen y no en el pueblo, pero son tareas totalmente distintas, de distintos ámbitos del gobierno y bueno, no le vamos a decir no, no hagan la ciclovía porque tenemos algunos pozos en el pueblo, entonces realmente ponernos muy contentos, también agradecer a Edgar y a Antunes que también una de las problemáticas les decía y que ellos ya lo tienen en cuenta es la parte de la mugre que tiene la Ruta 22 que ha sido un reclamo contante y que bueno, esperemos que a la brevedad se pueda mantener limpia, tener limpia por la seguridad de todos nosotros de los que transitan esta Ruta 22 que está como hace años con esta carpeta preciosa y que a veces la fea como decía Edgar la parte verde de su contorno así que agradecido que estén que acompañen y que tengamos un contacto más dentro del departamento para llegar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas Freddy Antunes también acompañando esta presencia de Edgar Goyazo sí, sin lugar a dudas estamos acompañando de compañeros de nuestra agrupación y por supuesto como decía recién Dani esto es un trabajo que hay que hacerlo en conjunto había un reclamo muy popular de Tararira de tener ciclovía en distintas áreas esta es una que el Ministerio por suerte va a invertir buena plata en tener esta ciclovía y como decía también Dani llegar a iluminarla después sería el otro paso pero creo que si trabajamos en conjunto todos los departamentales alcaldía y Ministerio creo que de esa manera podemos ir concretando más cosas para Tararira y bueno darle las gracias acá al adscrito al Ministro que viene a visitar la obra que viene donde está realmente donde se va a hacer el trabajo y que a su vez a tomar contacto con sus palabras que el vecino escuche que bueno que el Ministerio está trabajando que la Alcaldía trabaje y que la Intendencia también así que este es un trabajo en conjunto y una obra para disfrutar en el futuro Edgar Goyazo bueno en esta nueva función ¿hay algún mensaje en especial al coloniense? Sí el mensaje que quiere dar el Ministro es esto que yo les decía hace un rato el Ministerio quiere tener cercanía con la población quiere estar presente en los lugares que lo requiere la gente queremos ver de cerca los problemas o las posibles soluciones por ejemplo en el caso que Dani recién presentaba los espacios verdes estamos trabajando en eso nosotros bien entramos en el cargo vimos que había un déficit en el tema del tratamiento los espacios verdes lamentablemente el Ministerio quedó muy estaba muy muy falto de personal y maquinaria para atender todos los kilómetros de rutas que tiene hay un personal muy envejecido gente que se está retirando los muchachos en realidad hacen bastante bien el trabajo a pesar de esas carencias y bueno en base a esas carencias estamos viendo de generar un llamado para atender los espacios verdes entre esos llamados entraría la ruta 22 este tramo la ruta 50 y otras más para que sean atendidos porque como decía Dani nosotros vemos que las rutas están en excelentes condiciones pero a veces la cartelería no se ve los 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 y achica la visibilidad del 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 conductor el hecho de que la basura esté tan cerca de la ruta así que bueno estamos trabajando en eso dentro de poco van a tener novedades la ruta 22 es una prioridad en poco tiempo se va a estar limpiando y bueno y luego trataremos de que haya un mantenimiento acorde para que no esté en las condiciones que está ahora que está